También ayer tuvieron una presencia muy especial en Televisa que paralizó todo, Katy Perry, ¿qué tal? ¿Qué tal Katy Perry? Bailaba, bailaba, no estuve, ando chambeando y nada, es un evento muy importante para Televisa, es donde presentan pues todo lo que va a venir para el año que viene donde van todos los invitados que son los que compran espacio dentro de televisión es un gran evento, he ido cada año, nunca he fallado, pero esta vez si no fui, me perdí a Katy Perry cuando vi que estaba, porque aparte fue sorpresa, nadie le dijeron, fue sorpresa, nadie lo sabía no, si haber sabido, cáncelo todo y me voy a ver a Katy, ¿no? Te extrañamos en la máscara ¿A tu supuesto gala? Allá anda, me ando esperando Claro, claro Allá anda Pasó y no nos quiso dar una entrevista Sin entrevista, sin entrevista No, ¿cómo creen? No, pero le dije que pasen primero Gracias